Esto no es un festejo de un triunfo, digamos, simplemente es festejar que su partido ganó las elecciones, no más de eso, hay que ser muy mesurados en los festejos, porque a partir de mañana el gobernador electo, el vicegobernador electo, los 20 diputados provinciales y los 76 intendentes tienen que tener un gran compromiso y no es tiempo de festejo, es simplemente un compromiso. Arce, igualmente todo el país está mirando misiones justamente. Sí, sí, estas son elecciones muy importantes, hay dos elecciones más en San Juan y en Corrientes, pero estas son elecciones muy importantes, primero porque somos el mayor número de electores, somos 907.000 electores, de las tres elecciones el mayor número está acá y segundo porque es una elección muy misionera, muy misionera, realmente esto tenemos un gran compromiso, los misioneros con nuestro pueblo, con nuestro territorio, es un territorio, como siempre decimos, que está allá en el norte, distante, con el 90% de su territorio en fronteras, entonces yo invito a todos los misioneros a votar, que es lo más importante. Gracias.